Así como criticamos, hoy también señalamos puntos en los que el cabildo meridiano se le puede poner una palomita. Las ciclopistas de la ciudad es un acierto realmente para los habitantes de la ciudad. Ahora proponemos que avancen y que hagan un reglamento de movilidad para la ciudad de Merida. Sería muchísimo mejor para que todos podamos tener más opciones en transporte público. Ojalá que el cabildo y el alcalde recojan nuestra propuesta y la lleven hasta el cabildo meridiano.